Cae la nieve, esta tarde no vendrás Cae la nieve y mi amor de luto está Es como un cortejo de lágrimas blancas Y el pájaro canta las penas del alma Esta tarde no vendrás, grito al desesperar Mas cae la nieve y no vienes a verme Cae la nieve y esta tarde no vendrás Cae la nieve y mi amor de luto está Esta incertidumbre, el frío y la ausencia Odioso silencio, inmensa tristeza Esta tarde no vendrás, grito al desesperar Mas cae la nieve y a mi lado no vienes Mas cae la nieve y a mi lado no vienes